Hola, muy buenos días. Soy Claudia Cáceres, Girente General de Talk Biometrics. Iniciamos nuestro segundo webinar de Talk Biometrics, Biometría para la Transformación Digital de tu Negocio. Instancia dirigida al aprendizaje, conversación, comprensión y entrega de conocimientos sobre la transformación digital y cómo sus herramientas y soluciones hoy están dando respuesta a los nuevos paradigmas de la sociedad. Cuando nos planteamos la idea de desarrollar este tipo de espacios, lo hicimos desde el interés por aclarar muchas percepciones preconcebidas que existen en torno a las diversas tecnologías, entre ellas la verificación de identidad a través de la biometría. Este virus está teniendo externalidades que lamentablemente están afectando la vida de muchas personas, junto con poner en riesgo nuestros sustentos laborales y personales. Es por eso que hoy es esencial tener una visión concreta y dinámica sobre ámbitos que exigen la convertibilidad remota para la continuidad operacional. En dicho ámbito, la biometría podría desempeñar un rol novedoso y sorprendente, pero todavía persiste mucha confusión sobre lo que esta palabra implica, en qué consiste y cuál es su real aplicabilidad. Este fenómeno es muy similar a lo que sucedió en Sudamérica hace algunos años. En torno a la ciberseguridad, la inteligencia artificial y las redes sociales. Por ejemplo, era algo insospechado el uso de redes sociales, que hoy son prácticamente primordiales para la comunicación, difusión, posicionamiento y reputación de las empresas. En nuestro gobierno anterior, realizado a fines de abril, y que denominamos innovación desde tu casa, cómo facilitar la vida a distancia, ahondamos en la digitalización remota, ámbito necesario para el relacionamiento con clientes y la comercialización de productos y servicios. Sin embargo, nos dimos cuenta que era necesario explicar, comprender desde un punto de vista mucho más académico, qué era la biometría, así como su aplicabilidad en los negocios. El webinar que hoy nos convoca tiene tres partes, una sección explicativa, otra de aplicabilidad, y una tercera parte se relaciona con la experiencia. Este webinar tendrá una duración aproximada de una hora. Nuestro webinar, Biometría para la Transmisión Digital de tu Negocio, se enmarca en la Semana de la Biometría, de Talk Biometrics, un espacio a través de nuestras redes sociales dirigido a comprender, valorar y explicar paradigmas sobre la biometría y sus beneficios. Estamos muy contentos de que hoy nos acompañen en una instancia que nos permite aclarar tecnologías que hacen y harán la diferencia para diversas industrias, y en especial para emprendedores pequeños y medianos que hoy buscan conocimientos que podrían estimular sus negocios y cambiar totalmente la forma de relacionamiento con clientes. Nuestro webinar de hoy se está transmitiendo en forma totalmente online a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. También habilitamos el WhatsApp al número más 569-5372-1971 que tienen en su pantalla, para que puedan realizar sus consultas. Las que estaríamos al término del tercer bloque, vamos a escoger alguna de ellas para contestarlas. Para comenzar esta actividad, les quiero dar la muy bienvenida a Juan Tapia, director del centro IMAS-D de Talk Biometrics. Juan es doctor de la Universidad de Chile y especialista en biometría, uno de los primeros doctores de biometría en Sudamérica. Juan también es académico y investigador de la Universidad de Santiago de Chile, investigador y profesor del diplomado de Big Data Analytics en la Universidad de Chile y de la Universidad Andrés Bello. El centro IMAS-D de Talk Biometrics, certificado por Corfo, está liderando investigaciones en torno a sistemas de identificación perioculares de liris, que modificarán la forma de realizar compras y gestiones a nivel bancario, retail y salud, entre otros. También ellos están trabajando junto al equipo en un proyecto, Fondes PIDEA, que busca avances mediante liris, por medio de la utilización de sensores infrarrojos que podrán detectar la actitud laboral de las personas, es decir, su nivel de fatiga laboral que afectan el sistema nervioso central y pudiesen poner en riesgo operaciones, reducir accidentes y mejorar procesos de eficiencia. Como así, ellos también están trabajando diversos otros proyectos que tienen que ver con la biometría facial, con la biometría dactilar y también ataques de presentación. Juan Tapia en su exposición abordará qué es la biometría, sus atributos, paradigmas, estatus en Sudamérica, dificultades y oportunidades y finalmente sus últimos descubrimientos y desarrollos. A continuación, la presentación del director del centro IMAS-D de Talk Biometrics, don Juan Tapia. Bienvenido, Juan. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación, Claudia. Bueno, agradezco esta oportunidad de poder presentar respecto a la introducción a la biometría. Para mí como investigador y académico es súper relevante, dado que con esto del avance, la transformación digital acelerada que nos ha traído el COVID-19, es importante de cierta manera comenzar a educar digitalmente a las personas. Y hoy en día muchas empresas están tomando este tipo de herramientas biométricas biométricas, pero no hay un gran conocimiento de lo que es. De hecho, muchas veces se confunden, entonces la idea es poder dar una pequeña introducción, este tema es muy amplio, para que ustedes puedan entender qué es la biometría. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la biometría? Yo escogí tres significados de la biometría de diferentes textos, las referencias están al final. Pero ¿qué es lo importante aquí? Como se indica aquí, ¿qué es la biometría? El estudio de la técnica para mí y características de un ser vivo. Bueno, eso es relevante porque no es solo para humanos, también puede ser aplicado, por ejemplo, en animales. Entonces, después daremos algún ejemplo de ello. Por otro lado, indicar que la biometría es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque se basa en el método científico, hay hipótesis, desarrollo, estudio. ¿Ya? Y que estudia los patrones intrínsecos de las personas. Es decir, algo que me pertenece a mí de forma individual y que permanece en el tiempo. Y a su vez, conductuales de un individuo. Que también se mantienen en el tiempo cuando esta conducta se repite. Entonces, una de las propiedades físicas de comportamiento de los seres humanos para el reconocimiento automático de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la biometría es algo que es característico solo por mí. Por ejemplo, mi cara, mi letra, mi voz. No es algo que sé. Por ejemplo, una contraseña, un PIN. ¿Ya? Cuando tengo la contraseña del banco, eso que yo uso no es un uso biométrico. No es algo que tengo. Por ejemplo, no es la tarjeta de crédito. Porque si se me pierde, cualquier persona podría, con la clave, utilizarla. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, aquí hablamos de dos tipos de... O la biometría abarca dos grandes ámbitos. Aquellos patrones que son intrínsecos, propios míos. Como por ejemplo, el iris, el rostro, la huella, la mano, el oído, la retina. Y conductuales. Como por ejemplo, la postura, la posición de caminar. Una persona camina de forma diferente a otra. Entonces, esto se puede usar para identificar personas a distancia. La forma de escribir. Como yo escribo o firmo mi documento. Y la voz. ¿Ya? Esos son patrones conductuales. Por lo tanto, hablamos de biometría de patrones intrínsecos y conductuales. La siguiente. Esto es relevante. Porque así como explicamos qué era la biometría, es explicante. Es importante saber qué no es biometría. Una de las principales preguntas que nos hacen. En el caso mío, yo trabajo como investigador. Y mi especialización es iris. Siempre me dicen, y de hecho las últimas preguntas. Oye, ¿por qué no detectamos a través del iris la presencia de COVID-19? Entonces, ¿se pueden detectar enfermedades renales? ¿Se pueden detectar un montón de enfermedades? Bueno, eso es lo primero y lo más importante. Indicar que la iridología o la iriología. Cualquiera de las dos palabras, si está bien. No es una ciencia. ¿Qué significa esto? Que sus resultados no son replicables. Y por lo tanto son random. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden predecir enfermedades. Y no hay base científica para esto. Solo por mirar el iris. ¿Ya? De hecho, uno lo estudió más serio. Lo se realizó en el año 2015. Ahora último en Australia. Donde se analizaron más de 17 patologías diferentes. Para poder incluirlo en los sistemas de salud. Entre ahí la iriología y otro tipo. Y se determinó que sus resultados son random. Eso que quiere decir que lo que funcionó para una persona. No necesariamente va a funcionar para otra. Y por tanto no tiene una base científica. ¿Ya? Por lo tanto lo relevante es indicar que la iriología no es biometría. La siguiente. Lo mismo pasa con la mano. Con la quiromancia. Con la quiromancia muchas personas ven la mano. Intentan detectar enfermedades. Hay una línea del corazón. Hay una línea de la cabeza. De la vida. Pero esto también es conocimiento empírico. ¿Ya? No tiene base científica. Por lo tanto tampoco es considerado una biometría. Cuando nosotros hablamos de biometría de manos. Nosotros estamos buscando los patrones que tienen las huellas de los dedos. La punta de los dedos. O la estructura que tienen las venas al interior de mi mano. Esos patrones son diferentes y únicos por cada persona. Pero no viendo mi mano voy a poder diagnosticar enfermedades o predecir situaciones. ¿Ya? Eso es importante también indicar. La siguiente por favor. Bueno, es importante también mostrar cómo ha ido evolucionando la biometría durante el tiempo. Porque esto toma, valga la redundancia, toma tiempo para que las tecnologías estén maduras. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en el año 1960 se lanzó o comenzó el auge de reconocimiento de voz y de huella. En el 60 comenzó el reconocimiento de huella y hoy en día está muy introducido en nuestra sociedad. Por lo tanto, toman 30 o 40 años, bueno, ahora acelerado por la pandemia probablemente menos, en que estas tecnologías ingresen al mercado. En el 70 nació la geometría de manos. En el 80 la retina y la firma. Ojo que la retina y el iris no es lo mismo. El iris está al frente, la retina está al interior del ojo. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de biometría de iris que de biometría de retina. Son dos conceptos diferentes. En el año 1990 nació el reconocimiento de iris. En el 2000 comenzaron las aplicaciones masivas de biometría. Lanzada por estos dos programas, que es el e-passport, que es el pasaporte electrónico. Y el programa ADAR. El programa ADAR es el programa biométrico más grande que se ha realizado en la historia de los bañados. y pertenece al gobierno de la India, donde se enroló biométricamente a 1.200 millones de personas. Solo el año pasado consiguieron hacerlo. Distintos, cinco personas salen a encuestar, salieron con un dispositivo biométrico a enrolar la gente. Y se enroló el iris, el rostro y la huella. ¿Y por qué? Porque entregar beneficios sociales a 1.200 millones de personas, apuntarlo, registrarlo, censarlo, no es una tarea trivial. Por lo tanto, todos los avances que han habido en biometría han sido impulsados por este tipo de programas. En el 2010 nace la biometría suave, que lo explicaremos a continuación. Y en el 2015 están haciendo el auge de la postura, ya del caminar. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero detectar a alguien, tengo que tener esos patrones a la vista. Tengo que tener su rostro cercano, su iris cercano. Pero si está a distancia, no tengo acceso a estos patrones. Por lo tanto, lo que se hace es que cada persona camina diferente. Por lo tanto, yo puedo combinar estos tipos de biometría y así estimar qué persona es la que viene caminando o se está alejando de una escena. Dado esto, bueno, la biometría comenzó a llegar a los dispositivos móviles. Tenemos teléfonos Samsung que se desbloquean con la mirada. Tenemos iPhone que se desbloquean con el rostro. Tenemos relojes que se pueden desbloquear con el iris. Por lo tanto, estoy avanzando muy rápido ahora a último. Y ha vivido que se han ido creando nuevas tecnologías. Bueno, también han ido apareciendo formas de engañarlos. Por lo tanto, la presentación de ataque o antispoofing que se conoce, activo y pasivo, también es un tema relevante. Aquí yo quise poner una imagen de los simsos que están a la izquierda de abajo, donde ustedes pueden ver ahí que con distintos ojos tratan de engañar un sensor. Eso está pasando hoy en día y tiene que comenzar a estudiarse. Bueno, hablamos de la biometría SOE. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque en un sistema tradicional de reconocimiento, de identificación y verificación, ya veremos la diferencia, uno tiene etapas donde yo ocupo estas etapas, la captura, la segmentación, la normalización, la codificación, para identificar a una persona. Todos los sistemas biométricos, en un comienzo, buscaron identificar a una persona. Pero desde el año 2015, más o menos, a la fecha, nació una nueva, una nueva tipo de biometría, un tipo de biometría que es complementaria, que se denomina biometría suave. ¿Qué quiere decir? Que de la misma imagen, del mismo rostro, de la misma huella, del mismo iris o del mismo ojo, yo puedo extraer información de edad, de raza, de género, de emociones. ¿Ya? Por lo tanto, esto es un nuevo avance que se está realizando hoy en día. La siguiente. Bueno, esto es importante, aquí yo quise poner tres conceptos básicos, que la gente los confunde mucho, y es importante poder diferenciarlos. Por ejemplo, en biometría se habla de la verificación, de la identificación y de la autenticación. Bueno, la verificación, como indico aquí, es la confirmación de la identidad que soy reclamada, es decir, es una comprobación uno a uno. Yo digo pertenecer a un grupo, o sea, yo digo, yo soy esta persona, y aquí están mis credenciales. En caso que yo salga con una verificación negativa, significa que yo no soy este sujeto. ¿Ya? Por lo tanto, esto es uno a uno. Por ejemplo, las tecnologías que desarrolla TOC son de verificación de identidad, es decir, de uno a uno. Por lo tanto, no hay una base de datos que sea consultada. Ya, yo tomo mi carnet de identidad, verso mis selfies, comparo las imágenes. Terminada la transacción, no queda nada almacenado. Por otro lado, está la identificación, que es la búsqueda de mi identidad en una base de datos previamente almacenada. ¿Ya? Por ejemplo, si alguna empresa tuviera acceso a la base de datos de registro civil, entonces yo me busco dentro de la base de datos de registro civil para reclamar mi identidad y decir que yo soy esta persona, que yo pertenezco a este grupo, o que yo trabajo en esta empresa, o que yo tengo mi dinero en este banco. ¿Ya? Por lo tanto, la identificación es uno a n. ¿Ya? En el caso de que mi identificación sea negativa, indica que yo no soy miembro de este grupo. La identificación se usa de cierta manera como sinónimo de reconocimiento, porque como la palabra lo indica, es un reconocerme. Es decir, yo ya estoy enrolado en una base de datos, entonces busco que me reconozcan nuevamente. Por lo tanto, identificación y reconocimiento desde el punto de vista biométrico se pueden considerar casi sinónimo. Y la autenticación, que es un término mucho más antiguo, pero que se refiere al proceso de presentar mis credenciales ante una base de datos. Por ejemplo, el email, yo presento mi nombre y mi password para entrar a esta base de datos donde están mis correos. Pero no necesariamente soy yo. Puedo yo tener la cuenta de un amigo y su clave y entrar y mi sistema no va a discriminar que yo soy. Ya, por lo tanto, si uno piensa en autenticación, se refiere a presentar sus credenciales ante un sistema para poder ingresar una base de datos. Que hoy en día estoy reemplazando este password por una cualidad o característica biométrica. Ya, por lo tanto, también puede hablarse en ese sentido de autenticación biométrica. Ya, pero eso es lo relevante. Uno a uno, uno a M, presentar mis credenciales. La que sigue, por favor. Bueno, la biometría tiene propiedades, tiene hartas propiedades. Yo destaque aquí las más relevantes. Una de ellas, por ejemplo, la universalidad. ¿A qué se refiere? Que las características biométricas están presentes en todas las personas. En este caso, hombre, mujer, niño, independiente de la raza, el género, el tamaño, el color. Es universal, ¿ya? Por lo tanto, no tengo que cumplir requisitos para tenerlas. Es universal, está presente en todos. La siguiente, por favor. Está la unicidad, que es un patrón único por individuo, ¿ya? Por ejemplo, todos tenemos ojo, nariz, boca, pero como se indica aquí en las imágenes, por ejemplo, una mujer, una máscara, aquí el chimpancé o el bolso, también representan ojo, nariz y boca. Pero cada uno de ellos son propios y únicos a cada persona. ¿Ya? La siguiente, por favor. Permanencia en el tiempo. Esta es la característica más relevante y la que más se confunde, porque esta permanencia no significa que no hay una alteración. Yo puse este ejemplo, aquí ustedes pueden ver a Alexis Sánchez, de derecha a izquierda, cuando comenzó hasta el final. Han pasado 20 años entre la primera foto y la última foto, aproximadamente. Sin embargo, las características biométricas de Alexis Sánchez de su rostro permanecen en el tiempo independiente a que él haya cambiado y avanzado durante todo este tiempo. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, la no invasividad y la aceptabilidad también es un tema súper relevante, porque cuando yo digo, bueno, ¿qué tipo de biometría voy a usar? Podría usar huella, rostro, iris, ADN, ¿cierto? Depende de la no invasividad y de la aceptabilidad. Es decir, que las personas estén dispuestas a usarla y no tengan miedo. Por ejemplo, una de las biometrías más utilizadas, que yo lo puse aquí al lado derecho, o la más segura de todas, es la de ADN. Pero para tener una muestra de ADN, si alguien me hiciera una muestra de ADN para entrar al banco, en este caso necesitaría sacarme una muestra de mucosa o sacarme un pinchazo de sangre para meterle a una máquina y 30 minutos después, más o menos, los equipos más modernos demoran más o menos 30 minutos, poder obtener mi verificación de identidad. Por lo tanto, aunque sea muy aceptada, o sea, en este caso muy robusta y de alta tasa de precisión, no es muy aceptada porque nadie va a querer hacerse exámenes de sangre a cada rato. Aquí hay un ejemplo, en la película Minor Report, Tom Cruise trata de identificar su identidad, si esto lo amarran y lo fuerzan a sacarle su patrón de iris. Entonces, si tuviéramos que hacer eso, en realidad nadie usaría el iris. Pero la realidad de lo que está actualmente y los sistemas de iris son como los que se muestran abajo, donde es una distancia, no hay contacto, no hay invasividad de ningún tipo, por lo tanto, es muy fácil poder usarlo. Ya, la siguiente, por favor. ¿Qué desafío? Bueno, hay hartos desafíos en biometría, como yo les mencioné, el principal de ello es el Presentation Attack Detection o el Anti-Spoofing, es decir, tratar de engañar a los sistemas. Entonces, han nacido dos o tres tecnologías que hay que ponerle ojo porque se están usando mucho, por lo menos científicamente, y están comenzando a salir. Está el ejemplo del Morphine, donde ustedes ven aquí una foto de Joe Bush y de Arnold Schwarzenegger, que se juntaron las dos y se creó la imagen que está al medio. Bueno, esto se ha aplicado en otros países, por ejemplo, en Alemania, usted puede, para sacar su pasaporte, usted envía sus fotos por correo, no va a seguir a sacarse. Entonces, hay publicaciones respecto a esto, denominada, por ejemplo, Pasaporte Mágico, de Magic Passport, que dos personas con el mismo pasaporte pudieron ingresar sin ningún problema. Entonces, esto es todo un desafío poder detectarlo. El Presentation Attack Detection, el Anti-Spoofing que le indiqué, el poder engañar a través de impresiones, imágenes en celulares, máscaras de silicona, proyecciones, tratar de engañar al sistema, ¿cierto? Yo me presento frente a la cámara, frente al lector, frente al sensor, y yo pongo algún dispositivo para intentar engañar. Entonces, estos son temas que vienen muy fuertes hoy en día. Este también es muy relevante, son redes neuronales convolucionales, son algoritmos, no vale la pena entrar en detalle, porque ustedes me pueden hacer otras preguntas si lo desean conocer un poco más. Pero, por ejemplo, las dos personas que están aquí utilizaron este tipo de entrenamiento con estas redes, las que están al lado izquierdo, para ser generadas. Estas dos personas no existen. Fueron creadas sintéticamente a través de muestras, ¿ya? Por lo tanto, si yo pusiera esta foto en un carnet de identidad, en un pasaporte, y la policía después identificara la foto y trataría de buscarme, no me encontraría porque estas personas no existen. Ahí está el link que está abajo, donde esta persona no existe, ustedes pueden ingresar y van actualizando y se van generando imágenes random cada vez, ¿ya? Por lo tanto, también es un tema súper relevante abordar y detectar. La siguiente, por favor. Un par de ejemplos de, entre comillas, mal uso de la tecnología. Bueno, hay una, pasó el año, casi dos años atrás, dos años más o menos, ¿sí? Una niña en Estados Unidos, ¿cierto? Ingresó a Amazon, llenó el carrito de compras con productos para Navidad, y mientras la mamá dormía, le tomó el dedo y lo verificó en su celular y actualizó las compras. ¿Ya? Entonces, también es, entre comillas, un mal uso. Eso, pero son problemas modernos que trae el poder tener sensores biométricos en dispositivos de uso diario. Ahora, abajo, tenemos un ejemplo un poquito más profesional, en ese sentido, más peligroso y que vale la pena darle la vuelta. El ministro de Defensa en Alemania, ¿cierto? Hizo el símbolo de victoria, mostrando sus manos mientras daba una exposición. Le sacaron una foto y tomaron sus huellas, tomaron sus huellas y después replicaron sus huellas y pudieron tener acceso y obtener cuentas y otras cosas usando esta imagen alterada. Por lo tanto, hoy en día, muchos políticos en Alemania usan guantes o evitan mostrar las manos, ¿ya? Entonces, este es un tema ya que se está masificando y que tenemos que tener cuidado respecto a cómo usar. La siguiente, por favor. Bueno, quise poner esta lámina también de otras aplicaciones que es relevante para que vean que la biometría no solo se aplica a los seres humanos, o en este caso a las personas, sino que también a los animales. Tenemos, por ejemplo, el caso de la tecnología AD. Aquí, ustedes han visto las películas, ya los que son más de campo pueden ver que antiguamente a los animales se calentaba un fierro y se les marcaba el lomo con manas iniciales del dueño, ¿ya? Entonces, para evitar ese tipo de abuso y hacer la vida más fácil en este caso, se diseñó un sistema de identificación de identidad usando el híbrido de los caballos, ¿ya? Aquí está la máquina, están acá abajo los links, ustedes lo pueden consultar y ver en detalle. También, otra aplicación bien interesante, se usó en la India para identificar a los tigres de Bengala. Se tomó fotos, se usó un sensor de iris para poder identificarlos, dado que andaban sueltos y la idea era no marcarlos ni tenerles algo que los pudiera dañar, ¿ya? Son dos aplicaciones súper simpáticas, súper diferentes de los patrones que pueden encontrarse, no solo en humanos, sino que también en animales. En el caso de los delfines están la aleta, en el caso de los perritos, por ejemplo, hay estudios que indican que la nariz viene siendo como su huella dactilar y los permite identificar de forma diferente, ¿ya? Es importante mostrar esto a otras aplicaciones también. ¿La que sigue? Bueno, para terminar, como lo indicó Claudia, nosotros tenemos un centro I+.D. dentro de todo que está reconocido por Corfo. ¿Por qué es relevante? Porque, bueno, nos permite apoyar a la empresa a través de la ley de incentivo tributario, es decir, desarrollar nosotros internamente nuestros propios proyectos de I+.D. o apoyar a un tercero en un proyecto de I+.D. con la rebaja de impuestos correspondientes. Nosotros tenemos áreas de desarrollo donde nos estamos enfocando principalmente en iris, rostro y huella, porque son las principales que estamos desarrollando, pero sí podemos abrirnos otro tipo de biometrías también. Estamos desarrollando algunas aplicaciones bien interesantes, como lo mencionó Claudia, la medición automática de actitud laboral, que es un proyecto FONDEF, donde podemos determinar la presencia de alcohol, de drogas y de fatiga laboral a través de cómo cambian patrones en el iris, ¿ya? Todos estos proyectos están en desarrollo. También la verificación de identidad usando imágenes de iris desde una selfie. Cierto producto normal es que uno saca una foto del rostro y la compara con alguna foto que tenga. Bueno, nosotros queremos usar el iris o la imagen pericular del iris como segunda identidad, por lo tanto estamos desarrollando ese tipo de tecnología. Aplicando superresolución y otro tipo de algoritmos. También tenemos Fingerphoto, también otro proyecto que está en desarrollo, que normalmente, por ejemplo, hoy con el advenimiento del coronavirus, hoy poca gente va a querer tocar donde otros tocaron. Entonces, por ejemplo, usar un sensor de contacto de huella probablemente va a tener que cambiar. Para eso nosotros estamos desarrollando esto, donde sacamos una foto con el celular y la comparamos con la foto que está, o con la información que está al interior de su documento de identidad. Su documento de identidad tiene un chip donde está su información y usted la puede comparar. Y también Fake ID, que es otro producto interno desarrollado por TOC, dado esta verificación de identidad que realiza TOC, de la selfie con el carnet de identidad, que funciona bastante bien sin ningún problema. Y en un mundo ideal sería suficiente, pero tenemos dos problemas. Personas que tratan de falsear la selfie y personas que tratan de falsear el carnet de identidad. O sea, Fake ID está orientado a controlar el que se modifique el carnet de identidad. ¿Ya? Otros proyectos están en desarrollo, estamos en interacción con universidades, recibimos normalmente practicantes, tesistas. Si ustedes tienen interés de aprender con nosotros, desarrollar o apoyar estos temas, nos pueden contactar. Porque esta unión entre universidad e impresa es relevante para que se quede un círculo virtuoso respecto a la biometría. ¿Ya? Bueno, esta es mi última slide. Importante, pues, por favor, voy a pasar a la siguiente, que deben estar las referencias. Todo el material que se usó aquí está en esta referencia, ustedes lo pueden consultar. Si tienen alguna duda, por favor, me pueden escribir o usar los canales de TOC. Y por otro lado, bueno, indicar que esto es una pequeña introducción, hay mucho más que aprender en la biometría. La idea es que en el futuro tener un nuevo webinar, porque esto se puede expandir mucho y bastante complejo, pero es importante comenzar con esta introducción para que se crea una idea de lo que se está realizando. Así que muchas gracias y agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, Juan. Agradecemos al director del Centro IMAX de TOC Biometics, Juan Tapia. Estamos seguros que en este momento las personas conectadas a nuestro webinar tienen una mayor claridad sobre lo que es biometría, sus alcances, y en cómo esta tecnología es uno de los elementos claves para la transformación digital de Chile. Les queremos recordar a todos los asistentes que pueden seguir la transmisión del webinar Biometría para la transformación digital de tu negocio desde nuestras redes sociales y a través de nuestro canal YouTube. También ahí les recuerdo el número del WhatsApp para hacer todas las preguntas que ustedes necesiten. Bueno, sigamos con nuestro webinar. A continuación, le damos la bienvenida a Diego de la Cruz, gerente de desarrollo de TOC Biometrics. Diego es analista de sistema y programador del dúo de la Universidad Católica. A lo largo de su carrera profesional, Diego ha liderado diversos proyectos en sus distintas etapas de desarrollo para entidades como IDEA 1 y en funciones de alta complejidad para sistemas transaccionales, aplicaciones móviles y web, y en procesos de negocio que exigen la interacción de distintos perfiles de usuario. En esta oportunidad, Diego profundizará sobre la aplicabilidad de la biometría y en cómo esta tecnología puede potenciar el relacionamiento con clientes y en la difusión de diversos tipos de productos y servicios junto con los atributos sustentables. A continuación, la presentación del gerente de desarrollo de TOC Biometrics, Diego de la Cruz. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Muy agradecido de tener esta posibilidad de exponerle y contarle el trabajo que hemos hecho ya durante varios años en TOC, potenciando a empresas y distintas organizaciones en procesos de digitalización, transformación digital y empoderamiento de tecnologías en base a la innovación. Ese es el principal foco de TOC, la innovación. Y decirles que esta presentación es más que nada una conversación, invitarlos a este mundo, que es mucho más cercano de lo que uno se imagina, tomando en cuenta que tenemos la tecnología CanChile para poder articular estos procesos. Cualquier duda que tengan durante la presentación, por favor, la anotan y nos la envían y cualquier persona, tanto yo como el equipo, felices en responderla. La siguiente, por favor. Entonces, de esta manera, tomando en cuenta la exposición de Juan, hay un avance súper importante en la tecnología, tanto en la accesibilidad como en la humanización. O sea, esto partió con un gran crecimiento de acceso a Internet y de los distintos dispositivos que usamos hoy en día para poder acceder a información. Pero el poder acceder a esta información era bajo interfaces, la verdad, bastante técnicas, como decía Juan, PIN, contraseñas, datos que yo me tengo que aprender. Y lo que se está buscando hoy día, gracias a la biometría, que tiene una alta aplicabilidad en distintas industrias, es poder humanizar la tecnología, hacerla más natural, poder interactuar con ella de una manera que no evite tomar tantas decisiones y ocupe tanto espacio de nuestro tiempo de saber qué pasó por tener que usar, PIN, etc. En ese sentido, la aplicación puede ser, como les comentaba, en múltiples industrias, de seguridad como control borderizo, tanto en acceso a recintos, en educación, en medicina, y sobre todo había un gran impulso en el sector financiero, porque es ahí, en la alta transaccionabilidad, donde la biometría permite agregar un factor de seguridad y confianza que le da un valor agregado fundamental. Y en ese sentido, súper interesante, las iniciativas que toman, por ejemplo, Mastercard, en la imagen que viene a la derecha, de tomarse el tiempo de hacer estudios y white papers con entidades de investigación para precisamente transformar esta experiencia a humanizar los procesos digitales mediante la biometría y en su constante evolución. La siguiente. De esta forma, podemos tomar en cuenta múltiples ventajas en el uso de la biometría. Y es donde nosotros, ahí, apoyamos a nuestros clientes y organizaciones siendo partners en poder ayudarlos gracias a esta cualidad y a esta tecnología en ser un acelerador de procesos de transformación digital de sus negocios. Esta transformación significa procesos de que nosotros, la tecnología, la podemos incorporar de manera específica y especializada en su mismo flujo y así darles el valor agregado de nuestra expertise en su manera de trabajar. Entregándoles la confianza y seguridad de que las personas que se van a enfrentar a sus procesos, trámites, incorporación de clientes o adquisición de productos, sabiendo que siempre será la persona la que está frente a ellos y no otro tipo de, y no otra persona haciéndose pasar por ellos. Además, en los procesos de digitalización es súper importante que se entregan los datos de la persona en digital, evitando errores de tipeo, automatizando procesos y así dándole un factor de aceleración y velocidad a, en el fondo, la atención, calidad de experiencia de usuario y un montón de otras características que podemos entregar y tienen una gran relevancia con respecto a este panorama. La siguiente. De esta manera, acá les quiero mostrar uno de los casos principales que nosotros vemos en la transformación digital con organizaciones y empresas. Y es como TOC, en su core y especialización, es posible articular procesos de firma electrónica. Y esto es súper relevante porque en cinco pasos bastante simples podemos entregar esta ventaja competitiva y que tiene una ramificación de eficiencia y después les voy a explicar en objetivos de sustentabilidad que nos permiten tomar ¿cómo se dice? Objetivos y ventajas fundamentales. Entonces, cada proceso parte con una verificación de identidad. Y esto es súper importante también recalcar la necesidad de proteger los datos personales. Entonces, se puede hacer una verificación de identidad por ejemplo con un documento de identidad como nuestra cédula, nuestro carnet. Y hacemos la comparación en tiempo real de una biometría con este documento y así dar el ok de que se trata de la misma persona que está haciendo este proceso con respecto a esta comparación. Luego, es súper importante tomar algunos datos adicionales que no están en estos documentos de identidad de forma digital como los datos de contactabilidad, correo, teléfono, el cual va a permitir en el proceso de nuestro cliente poder contactar a la persona o enviarle información. Con esta recopilación de datos se puede automatizar la generación de un documento digital que va a ser el marco de un acuerdo venta o adquisición de un producto el cual el cliente va a revisar de forma digital y si está de acuerdo nuevamente darnos su consentimiento gracias a la biometría y asegurando este proceso para finalizar con una firma electrónica que la gran ventaja que tiene es precisamente estar en un medio digital y seguro donde TOC gracias a sus tecnologías y también otras actores de la industria lo que hacen para cerrar este proceso es agregar un certificado digital que permite proteger este documento frente a distintas futuras modificaciones y tener en cuenta que este original fue producto de este proceso completo de cinco pasos que en el fondo es el resumen de esta confianza y robustez en un proceso de transformación digital. lo cual en estos cinco pasos es bastante accesible para cualquier tipo de empresa que está empezando a utilizar sus procesos y transformar sus tecnologías y flujos en procesos realmente digitales. La siguiente. De esta manera podemos entrar gracias a esto a lo que les explicaba previamente en el mundo de la eficiencia en el mundo digital y esto obviamente gracias a la biometría. Entonces empezamos a entrar en conceptos de por ejemplo economía libre de fricción que ustedes han visto cómo se ha ido transformando el mundo en los últimos años con gran velocidad por lo que les comentaba al comienzo en todo cómo nos conectamos con la gente cómo buscamos información cómo utilizamos hoy día un taxi cómo podemos hoy día utilizar sistemas como por ejemplo Airbnb para arrendar una casa en cualquier parte del mundo sin siquiera movernos de nuestra casa. Entonces eso es impresionante en términos de eficiencia en términos de velocidad en términos de poder hacer cosas de manera simultánea y más rápida durante el día y nos permite en este tipo de ecosistemas ¿no es cierto? poder hacer procesos más livianos y esto significa poder acortar sus etapas como les decía antes en cinco pasos tener un documento digital firmado poder abrir una cuenta corriente en tres simples pasos por ejemplo de esta manera las organizaciones y las empresas pueden automatizar y pueden en el fondo dar trabajo a sus mismos integrantes de sus organizaciones a otro tipo de tareas que requieren mayor inteligencia que estar por ejemplo validando datos ya que esto es posible hacerlo de manera automática y en este sentido tenemos un ejemplo súper interesante en el último punto que se refiere a la reducción de tiempo que es un proyecto que trabajamos en conjunto con el centro de compensación automatizado la CSA y acá es muy interesante en el sentido en que pudimos incluir tecnología en base a la biometría para reducir los tiempos de respuesta de enviar un mandato de pago automático de cuenta corriente para la gente por ejemplo que no tiene acceso a tarjetas de crédito o no quiere usar tarjetas de crédito y poder hacer pagos recurrentes sin estar ellos pendientes de hacer estas transferencias y acá gracias a la biometría y la firma electrónica fue posible digitalizar este proceso en conjunto con los bancos y las empresas y transformar el tiempo de respuesta de lo que tomaba por papel valija y firmas manuscritas de 30 días en algunos casos a 24 horas entre 24 y 36 horas ese es el poder y el impacto que tienen estas tecnologías y en el cual somos sentidos muy orgullosos de poder aportar y mejorar en el fondo la vida de las personas bajo este tipo de proyectos y ejemplos la siguiente como les comentaba no solo es la eficiencia sino también la sustentabilidad y acá lo que nosotros buscamos es recuperar nuestro tiempo sabemos que estamos inmersos en procesos que son complejos en trámite en procesos por ejemplo arriendos de departamento en los cuales esto se está transformando y se está haciendo de manera que todo lo podamos hacer de nuestra casa evitando el traslado y sobre todo en ciudades como Santiago que están bastante colapsadas de esta manera podemos recuperar el tiempo en lo que a nosotros nos interesa y no en por ejemplo ir a una notaría y gastar 50 minutos para esperar un tiempo de atención y hacer un trámite que podríamos hacer fácilmente en nuestra casa y otro ejemplo muy interesante que ha podido construir es en el evento de la maratón donde todos los integrantes de esta gran carrera que se hace en torno a nuestra querida ciudad de Santiago todo su retiro de kit y firma de su consentimiento médico sobre este evento se hace de forma digital y de esta manera evitamos llenar en un evento de este tipo de 20.000 personas un montón de papeles firmados que se pueden guardar de forma digital en un proceso libre de fricción y evitando todos los costos operacionales y reduciendo la huella de carbono con respecto al no uso del papel la siguiente de esta manera obviamente la transformación digital que es algo que se habla mucho hoy en día no es tampoco si bien se puede aplicar en simples pasos no es un proceso de un día para otro mi empresa no va a despertar al otro día siendo una empresa totalmente digital es un proceso que necesita tiene cierta complejidad y necesita un desarrollo de la organización como tal y acá hay un muy buen resumen de parte de Microsoft de cómo esto se trata en los distintos aspectos de una empresa organización en el cual hay que empoderar a nuestro empleado a ayudarlo en esta transformación a que se sientan partícipes de que están como les comentaba antes ganando tiempo optimizando sus tareas esto nos permite tener un mayor alcance con nuestra audiencia nuestros clientes etcétera con la venta de los productos ya que se vuelve más atractivo con los medios digitales se optimiza todas las operaciones todo el bagaje y tareas monótonas de validaciones de guardados de información de administración etcétera se alivianan con estas tecnologías y esto significa una transformación completa de los productos en el cual nosotros gracias a nuestra tecnología podemos potenciar y dentro de nuestro escenario acá en Chile es súper importante que los desafíos se tomen tomando en cuenta que deben ser digitales los procesos de inicio a fin si hacemos todo el esfuerzo de hacer un proceso con verificación de identidad firma electrónica y termina al final imprimiéndose el documento lamentablemente pierde toda esa cadena de valor entonces es súper importante que tanto el gobierno las organizaciones puedan fomentar que los procesos sean digitales de inicio a fin y para eso nosotros y todos los que tenemos acceso a la tecnología y trabajamos en ella tenemos que impulsar en la adopción cultural de lo digital en darle la confianza de que aunque sea un proceso digital tenga la misma validez que uno físico y que nos permite en el fondo el medio que es digital sea más eficiente y simple de operar y en ese sentido tenemos que ir moviéndonos como desafío a una identidad digital por ejemplo que significa esto que si voy a una farmacia o algún lugar o una botillería no tenga que estar entregando mi carnet de identidad siempre para simplemente validar que soy mayor de edad o tengo que entregar mi root sino que existan mecanismos en los cuales yo de forma digital pueda decirle si yo estoy en este lugar y mi root es tanto y ese es el el único dato que necesito entregarte para hacer ese proceso no tengo por qué tú no tienes por qué saber mi nombre mi género mi edad etcétera que es lo que hoy día pasa en gran parte de los procesos incluso yendo a retirar un producto por ejemplo que compré de forma online y se pierde en ese sentido esta protección de datos ya que al entregar yo mi carnet de identidad se puede fotocopiar y tienen acceso a todo número de serie etcétera entonces en esa evolución es importante poder tomar control sobre nuestros datos personales y hacer los procesos de una manera mucho más transparente para todos la siguiente y qué pasó básicamente en estos últimos tiempos que llegó esta pandemia ¿no es cierto? y qué significó eso en el mundo de la tecnología bueno la impulsión de las biometrías sin contacto de los procesos de autoatención y obviamente el no intercambio de efectivos por decir algo ya que necesitamos utilizar medios digitales porque nos van a proteger frente a infecciones sobre el virus y probablemente a futuro si existen más esto se va a quedar para siempre entonces nos trajo los medios digitales de pago que están aquí para quedarse la autoatención de los procesos va a cambiar lógicamente por ejemplo toda la experiencia en un aeropuerto en el cual no va a ser necesario interactuar con gente para moverse por ahí cuando ya empieza a normalizarse los temas de viaje y turismo y obviamente en todo lo que es retail y commerce básicamente también va a tener que transformarse en este mundo del que yo quiero tener pertenencia pero no quiero tener contacto y la tecnología la biometría está ahí para ayudarnos y otra cosa muy relevante en el tratamiento de esta pandemia hubiera sido que hubiéramos estado preparados de forma digital en todo lo que tiene que ver con nuestra ficha médica que sea realmente nuestra que yo la pueda acceder a ella bajo mi autorización con mi biometría y de esta manera haber podido tener una trazabilidad y confiabilidad en cómo se estaba manejando este escenario tan complejo que hemos vivido y estamos viviendo hoy en día en Chile la siguiente bueno como resumen les quería contar que la transformación digital acá está tenemos las herramientas no es algo tan complejo de implementar si requiere esfuerzo pero tenemos las herramientas acá para ayudarlo las empresas de creaciones se están adaptando con mucha mayor fuerza debido a esta situación que tenemos y han habido tremendo avance en la tecnología digital y obviamente invitarlos a que la tecnología acá en Chile está disponible y siéntanse libres de hacer todas sus preguntas e incorporarse en este mundo nuevo de la transformación digital y procesos digitales de inicio a fin muchas gracias muchas gracias Diego agradecemos las palabras y presentación de Diego de la Cruz hoy vimos otra vez su exposición nuevas realidades y situaciones concretas en relación a la biometría y su aplicabilidad y cómo esta puede ser un factor de cambio para la transformación digital en Chile a continuación entramos a nuestro último bloque denominado los humanos se adaptan el cual está liderado por Tomás Castañeda gerente de innovación de Top Biometrics Tomás es ingeniero civil informático de la Universidad de Concepción actualmente lidera diversos procesos creativos en torno al diseño y arquitectura tecnológica en el desarrollo software además de un extenso conocimiento sobre lenguaje de programación en múltiples ambientes organizacionales a Tomás lo acompaña Raúl Rips CRO cofundador de Rocketpin empresa chilena que desde 2015 se ha desarrollado en torno a tecnología móvil y servicios on demand lo anterior a través de cambios como el desarrollo de auditorías la aplicación de procesos de verificación para instituciones financieras y diversas empresas firma remota y servicio de inspección para empresas de seguros constructoras y automotoras en esta conversación Rocketpin dará a conocer su experiencia en torno a la biometría la utilidad de herramientas digitales remotas y en cómo se trabaja el proceso de implementación y pruebas de este tipo de soluciones recuerde plantear sus preguntas a cualquiera de los expositores de whatsapp que aparece en pantalla algunas de esas preguntas se abordará al final de este bloque tenemos muchísimas preguntas así que vamos a tener que escoger alguna por el tema del tiempo bueno le doy la bienvenida a Tomás y a Raúl hola hola Claudia gracias por la presentación bueno gracias por las palabras este último bloque de conversación realmente vamos a llevar un poco vamos a humanizar un poco esto que hemos estado hablando de la biometría que también tiene mucho que ver con lo que hacemos en el grupo de innovación que es construir productos llevarlos al mercado y finalmente ver las experiencias que tienen las personas este bloque los humanos se adaptan tiene que ver con eso tiene que ver con que las personas están cambiando las tecnologías están cambiando y aparecen este tipo de cosas como la biometría la identidad cloud la identidad digital etcétera que realmente nos están haciendo cambiar y estamos cambiando nuestra experiencia bueno para hablar de esto me acompaña Raúl que es de RocketPink ellos vienen trabajando con nosotros hace algún tiempo implementando tecnologías de TOC ya por decirlo de alguna forma en la calle entonces es interesante que Raúl nos cuente su experiencia y vamos a abordar desde ese punto esta conversación Raúl cuéntanos un poco sobre ti qué es lo que es RocketPink eso me gusta buena Tomás cómo estamos oye nada así brevemente para contarle RocketPink nosotros lo que hacemos es trabajamos con una red de agentes en terreno en demand básicamente de forma freelance trabajan con nosotros a través de la de la aplicación RocketPink realizando tareas en terreno que son básicamente verificaciones de domicilio auditorías inspecciones todo esto en un en un modelo on demand tanto en Chile como en Argentina en Uruguay y en México perfecto mira aquí aquí ya quiero entrar a la primera pregunta que teníamos preparada que es cómo esta tecnología de reconocimiento de identidad o verificación de identidad en este caso la que mencionas tú que es remota cómo esto habilitó tu solución o transformó lo que RocketPink ya venía haciendo sí mira nosotros claro partimos trabajando con Stock Biometrics con la solución facial primero fue para para validar la identidad de nuestros agentes en terreno eso dio dio una confianza muy importante a las instituciones financieras y bancos con los que estábamos trabajando saber que las personas en terreno eran quienes decían ser y estaban ahí ese día esa hora en ese lugar y esto fue un poco derivando en utilizar nuevos servicios no es cierto nuevas potencialidades de la herramienta de usted básicamente en términos de firma electrónica primero simple para procesos bien básicos como una inspección de auto y dar el ok pero después fuimos evolucionando un poco electrónica avanzada y usar su servicio también para no sé hoy como estamos haciendo dando de alta productos financieros o bien incluso haciendo firma electrónica avanzada más firma electrónica de la notaría para ya hacer trámites notariales entre privados los más los más sencillos pero pero todo apalancado un poco de la misma tecnología de biometría facial de ustedes perfecto de hecho mira en base a eso que nos estaba mencionando quiero como me gustaría entrar al siguiente tema que tiene que ver que como las personas han ido cambiando debido a esto que está ocurriendo que es el enfrentamiento a lo que yo llamo el enfrentamiento a la selfie obviamente es algo súper novedoso y súper interesante qué es lo que pasa con las personas cuando les toca enfrentarse al hecho de que oye necesito tomar una foto para continuar con el siguiente proceso la gente a veces se pregunta pero por qué me tienen que tomar una foto o sea qué significa esto de tomarse una selfie o incluso tanto como el proceso que tienes tú como en otros procesos también donde clientes nuestros ya han implementado esta tecnología de verificación remota y llega este momento del enfrentamiento a la selfie y para esto tengo este gráfico que es la cantidad de transacciones de reconocimiento facial completadas versus el abandono aquí me refiero con abandono el abandono la gente dice no yo no me voy a tomar una selfie para continuar sino que prefiero no ser parte de este proceso y bueno recojo estos datos desde marzo a la fecha y si te das cuenta en marzo claro teníamos con un porcentaje quizá un porcentaje positivo un 81% aproximadamente de personas que estaban dispuestas a tomarse una selfie y con el tiempo este número ha ido variando y si te das cuenta quizás por el contexto pandemia quizás por el contexto de lo que estamos viviendo o bien porque la gente realmente se está adaptando a que este tipo de tecnologías llegó y que nos encontramos súper ya normalizados a realizarla no sé si se están dando cuenta pero está súper de moda la aplicación FaceApp que creo ese es otro tema que después podríamos conversar sobre privacidad de datos donde la gente el tema del enfrentamiento a la selfie está súper acostumbrada y ya está generando una cosa distinta en las personas ya no es algo tan desconocido el reconocimiento facial empieza a notarse como algo más natural aquí ya te das cuenta que en junio en lo que llevamos ya digamos ahí le puse desde el principio de mea hasta ahora ya hay más de un 90% bueno 90.1% de que las personas están dispuestas en una primera instancia a tomarse una selfie para continuar con un proceso biométrico y en base a este contexto me gustaría hacer la siguiente pregunta ahí si me pueden mover la presentación la siguiente pregunta es cómo cambió la relación con las personas o sea cómo tú encuentras que tu solución generó una especie de aporte en la sociedad ya sea por disminución de tiempo tanto para las empresas como para las personas cómo cambió esa relación cuál es como el aporte que ha estado haciendo Rocket Team en ese contexto claro está bueno el gráfico nosotros lo hemos visto la verdad que en la primera etapa con las personas que trabajan en la empresa o sea en el fondo con los clientes nos dio obviamente les da una confianza que en nuestro servicio fuese con una validación biométrica facial siempre siempre una muy buena percepción y después cuando empezamos a llegar más a las personas con los servicios que te comentaba en el fondo llegando más al usuario final claro nos dimos cuenta de este fácil uso en el fondo no había muchas dudas el concepto selfie como tú dices está muy popularizado y casi que nos da la sensación que la gente en el fondo está esperando esta tecnología en relación al en relación al al uso que tiene con el teléfono y el celular diario todas sus aplicaciones entonces para nosotros no ha habido mucha fricción te diría en el fondo me hace sentido ese 90 super que bueno mira y aquí en esta próxima sección de lo que quiero hablar ahí se me pasa a la siguiente a la siguiente lámina quiero aquí ya un poco más discutir sobre tu visión tu visión sobre lo que sobre esta transformación digital lo que ya mencionó bueno Juan más técnicamente Diego desde el punto de vista del negocio y yo ya en esta conversación abiertamente tocar estos cuatro puntos que encuentro que son súper importantes y también tú desde tu experiencia y lo que han visto con Rocket Team lo que probablemente nos va a seguir tocar viendo a futuro por ejemplo temas relacionados con identidad digital que son identidad digital apertura de cuentas de forma remota teletrabajo telemedicina clases online que es algo que ya que nos estamos acostumbrando al mundo remoto y finalmente tocar un poco de legislación y firma electrónica bueno para empezar quiero hablar un poquito de identidad digital este concepto que suena un poco futurista pero en realidad está súper presente y de hecho vivimos todos los días con este concepto tiene que ver con cómo yo me represento en las redes o cómo yo me represento a todos los demás de forma digital por ejemplo nuestro perfil en Linkedin podría ser una el Linkedin es una muestra de identidad digital el perfil en Facebook en Instagram es una forma de decir bueno yo estoy aquí me represento de esta forma en las redes sociales y en cada de hecho en cada uno de estos mundos tenemos una especie de identidad digital distinta entonces la identidad digital es como un conjunto de cosas que nos representa y hoy en día cada vez se ha vuelto más importante decir de forma remota yo soy yo entonces por ejemplo nosotros en TOC estamos trabajando con productos donde como mencionó Diego en la presentación anterior ¿cómo yo le puedo decir en una en una discoteca por ejemplo o en una botillería de carrete que se yo yo no le tengo por qué decir mi nombre mi root a esta persona si en realidad solo quiere saber si soy mayor de edad entonces claro ¿cómo yo le puedo entregar de forma segura esa información? soy mayor de edad no tengo por qué darte el resto de mis datos entonces ahí la identidad digital se vuelve algo relevante porque es algo que nosotros tratamos de hacer es que las personas estén en control de su identidad digital guardando la privacidad de sus datos y solo entregando digitalmente de forma segura la información que ellos realmente quieren entregar entonces supongamos nosotros estamos trabajando en una especie de identidad cloud donde yo estoy en control y yo decido a quién entregarle esta información entonces es como la digitalización de tu carnet de identidad por así decirlo el carnet de identidad es una herramienta física que andamos con él siempre lo estamos entregando entonces quiero y te quiero hacer la pregunta en realidad ¿cómo ustedes perciben este concepto de la identidad digital y cómo se podría aplicar en los negocios que ve Roquette Pino cosas que tú hayas estado pensando para más adelante claro Tomás hace sentido lo que dices en el fondo porque claro como el concepto de identidad digital la gente ya viene asociándolo mucho al teléfono al celular como tú dices ahí tienes tus redes sociales el pinpad del banco las aplicaciones que usas diariamente entonces hace mucho sentido que en el fondo que las personas estemos asociando nuestra identidad digital con el celular y un poco como te comentaba en el fondo la gente al menos nuestra experiencia es que lo está tomando muy normal no sé si era porque lo veía desde hace años en las películas o qué que la persona en el fondo lo adopta muy fácilmente el tema el tema de la el tema de la selfie el tema de esta tecnología entonces me hace sentido lo que tú comentas perfecto bueno y relacionado con lo anterior igual está el tema de la apertura de forma remota esta identidad digital o esta posibilidad de poder decir quién soy yo aparecen estos nuevos conceptos que es como el onboarding digital y de cosas en las que estamos trabajando ustedes también en RocketPink que es por ejemplo cómo puedo yo convertirme en cliente de un banco sin nunca haber pisado una sucursal de ese banco y con el mínimo interés de pisar el banco o sea yo hay estudios y no sé si el otro día estuve leyendo unos estudios con estos típicos datos interesantes datos medios freak que decía que los millenials prefieren ir al dentista que al banco entonces eso nos da un poco la relación que hay realmente del interés que tenemos de hacer las cosas remotas que no queremos ir a lugares físicos que queremos hacerlo todo desde nuestros teléfonos entonces aquí aparece este concepto de la apertura de cuentas ¿tú has tenido alguna experiencia Raúl de una apertura de una cuenta de forma 100% digital? ¿hacia dónde crees que va esto? o sea brevemente nosotros en el fondo lo estamos haciendo en el fondo yo sé que ustedes directamente también lo hacen lo están trabajando con instituciones financieras con bancos y hay veces que esas mismas instituciones hay veces que requieren de un tercero de confianza todavía requieren de ese tercero de confianza que vaya a donde un cliente para que el cliente en el fondo no vaya a la sucursal pero ahí es donde nosotros hemos estado trabajando en llevar finalmente la tecnología de Top Biometrics al domicilio del cliente a tomar una firma electrónica avanzada con todo un proceso donde se graba un audio de la visita así como antes se lo grababan por teléfono acá también hay todo un respaldo entonces nos ha pasado nos está pasando más todavía con la pandemia como tú dices perfecto mire los últimos dos puntos que me gustaría tocar contigo los voy a digamos aglomerar que tienen que ver con el teletrabajo telemedicina clases online y cómo también se está cambiando la legislación en Chile y en el resto del mundo relacionado con estos temas y también con lo que llamamos la firma electrónica o firma digital el teletrabajo ya todos se dieron cuenta casi todas las empresas que siguen teletrabajando se dan cuenta que esto ya esto va a seguir post pandemia esto ya quedó para siempre nosotros en TOC estamos evaluando incluso un modelo mixto por ejemplo de cómo podría ser un modelo de semi presencial tener oficinas para un grupo para las personas un día ciertas personas otros días otras personas o sea bueno estamos evaluando estamos aprendiendo en realidad todo el mundo está aprendiendo nadie estaba preparado para esto estamos todas las compañías en nosotros en la frontera por así decirlo de la innovación tratando de buscar nuevas formas de trabajar nuevas formas de entendernos de relacionarnos y el tema de la identidad digital se ha vuelto súper importante con el tema de decir yo soy yo estoy aquí doy consentimiento a esto etcétera y esto se ha vuelto súper interesante incluso en el mundo de la telemedicina la relación doctor-paciente donde ya es difícil ir presencialmente un lugar dado el contexto actual pero también va a cambiar el mundo para siempre igual que las clases online probablemente se van a reforzar etcétera y aquí es necesario obviamente una legislación que acompañe este proceso y por lo tanto vuelve a aparecer el concepto de la firma electrónica como el consentimiento digital legal de que yo estoy aquí yo dije esto estoy de acuerdo con esto entonces esto es una mezcla de tantos temas pero yo creo que y espero también en Chile sé que hay obviamente hay harta urgencia en este momento pero hay proyectos en carpeta nosotros estamos súper atentos a los cambios en la legislación hay una legislación de privacidad o sea hay una están tratando de legislar el tema de la privacidad los datos hay propuestas nuevas en términos de firma electrónica avanzada que quizá alguna gente que nos está viendo lo ha escuchado hay cambios van a venir cambios en la ley se vienen cosas interesantes para poder digitalizar muchos procesos hoy en día se usa mucho por ejemplo en temas del estado se usa mucho la clave única que me imagino que has experimentado con ella el tema todo lo que es comisaría virtual etcétera imagínate poder llegar un poco más allá con algo no solamente una clave que hay que recordar sabemos que recordar password es complicado yo no sé si me cuesta un poco recordar mi clave única la verdad como que a veces la tengo que buscar la tengo por ahí anotada y muchas personas también probablemente pero imagínate qué más fácil quiere decir yo soy yo finalmente yo soy la persona que quiere hacer el trámite y que existen los mecanismos tanto legales como tecnológicos para poder lograr este proceso entonces quizás ahí cuéntanos un poco como lo que cuál es tu visión como rocket pin y con eso ya vamos cerrando esta conversa bueno no o sea acepto un par de comentarios estoy muy de acuerdo con lo que con lo que comentas Tomás pusiste por ahí hablaste un poco de telemedicina la verdad que nosotros estamos viendo varios usos y efectivamente como dicen por ahí que viene después de las apps bueno más apps y mejores al fondo los usos del teléfono están siendo claro infinitos entonces nosotros estamos estamos ahí como atentos así como estamos incorporando y como llevamos trabajando con las soluciones de reconocimiento facial de usted en el fondo estamos viendo que otras cosas pueden ir por ahí pero actualmente con el tema de la firma electrónica y la legislación a nosotros yo creo que nos ha pasado mucho ahora que hemos visto ahora en la pandemia que entendiendo que hay muchos trámites que se deben hacer remoto históricamente vemos que hay muchas instituciones públicas y sobre todo privadas que te hacen ir a la sucursal ¿no es cierto? porque es más difícil para que te salgas de un servicio dar de baja un servicio eso nos ha llegado mucho y hay mucha inquietud con ese tema entonces nosotros creemos que hay una tendencia importante y creo que van a ir muy de la mano estos dos temas el tema como de la regulación o legislación pro consumidor con el tema de la firma electrónica y ahí creo que en el fondo Top Biometrics va a jugar un papel fundamental pero lo estamos viendo mucho así que yo creo que ese es un tema un tema a considerar a futuro en mediano plazo corto plazo perfecto Raúl bueno gracias por tu tiempo como conclusión me gustaría volver a mencionar que los humanos nos estamos adaptando estamos cambiando esta tecnología nos está realmente adaptando a un mundo nuevo que espero que hayan soluciones que sean en pro obviamente de la población de que la gente tenga más oportunidades se garanticen los accesos a distintas plataformas de forma rápida fácil no gastar tiempo en ir a la sucursal de física de algún lugar sino que por hacerlo todo remoto estamos cambiando la relación entre las empresas y las personas esto mismo de la pandemia probablemente nos ha vuelto un poco más compasivo más consciente sobre esta relación empresa-persona que hay que hacerlo de manera rápida fácil tiene que ser sin fricción eso de tener que ir a un lugar para darle una cuenta no puede ser tenemos que darle herramientas para que sea seguro para las compañías la idea es que no haya suplantación ni nada que sea seguro para las compañías pero al mismo tiempo rápido y fácil para las personas y bueno y gracias por compartirnos también tu visión de futuro con lo que hemos ya comentado sobre estos cuatro puntos así que eso muchas gracias y gracias por acompañarnos muchas gracias agradecemos a Tomás Castañeda gerente de innovación de Toko Biometrics y agradecemos a Raúl Ritt CRO cofundador de Rocket Pink bueno tenemos hartas preguntas elegimos solo tres por el tema del tiempo así que bueno la primera pregunta es para Juan Tapia la pregunta Juan para ti es en el reconocimiento perdón en el reconocimiento de selfies versus la foto de carne y identidad ¿usan algoritmos propios? perdón soy Juan Carlos La Torre de Principal y Cuprum pensando los datos de los clientes y su privacidad ¿Tot guarda o no los datos de clientes para valería la identidad? Hola muchas gracias por la pregunta eso es súper relevante por eso que quise dentro de la presentación que hice diferenciar lo que era verificación de identificación el sistema de TOC hace verificación de identidad es decir uno a uno por lo tanto no hay consulta una base de datos cuando se registran estas transacciones se guarda un token donde queda guardado el timestamp ¿cierto? y la respuesta que dio la transacción ¿ya? dado que nosotros en este sentido no necesitamos ir a consultar una base de datos de un tercero para poder validar la información así que en ese sentido solo queda el registro de un token que verifica y uno puede consultar la transacción respecto de la hora y el resultado que dio esta comparación ¿ya? eso es lo concreto Perfecto otra pregunta para ti Juan es de Juan David Jara ¿la solución de la biometría espacial de hoy ofrecen ¿qué ofrecen? ¿ya está incorporado el fake IV? es decir ¿controlan intentos de adulterar cédula y selfie? sí lamentablemente sí ¿por qué digo lamentablemente sí? porque claro en el mundo real nosotros necesitaríamos verificar la identidad y nada más pero tenemos dos se presentan dos debilidades personas que puedan intentar engañar la selfie y por otro lado personas que intenten presentar carnet falso por lo tanto tuvimos que desarrollar estas dos tecnologías si actualmente el sistema de verificación de TOC presenta registra y valida la cédula de identidad verificamos de que no haya alteraciones por cambio de foto por modificaciones de texto por intercambiar las fotos de un usuario por otro ¿ya? eso sí se realiza y está medido como un sistema de antispoofing de acuerdo a la norma ISO ¿cierto? está la ISO 30107-3 que norma cómo se deben medir los sistemas de antispoofing por lo tanto sí tenemos esas mediciones y tenemos las tasas que corresponden y me gustaría terminar con esto que es súper relevante dado estas empresas que están haciendo estas consultas uno de los principales falices que hay en día para tomar las decisiones es respecto a la evaluación de los sistemas de biometría esa es la parte más compleja y la parte que más se deben asesorar porque hacer un clasificador que dé 100% es súper trivial y eso en realidad no existe si ustedes piensan hoy en día el COVID-19 que nos saca una muestra de nuestra mucosa tiene un error de un 1 o un 2% si no le está sacando algo del interior de nuestro cuerpo por lo tanto si alguien les dice algún día no mi sistema es 100% es hecho porque es falso uno le enseña a los alumnos un ejemplo súper trivial que es por ejemplo ejemplo clásico de los clasificadores de vinos tintos una persona llega y dice mire yo mi sistema clasifica 100% los vinos tintos no está mintiendo pero nada nos está diciendo cuando mostró un blanco y dijo que era tinto cuando mostró un rosé y dijo que era tinto por lo tanto la evaluación es un tema súper relevante en la hora de la toma de decisiones por lo tanto tienen que asesorarse respecto a lo que quieren hacer obtener un 90% con 5 imágenes no es lo mismo obtener un 90% que con 100.000 imágenes por lo tanto esa es la parte que yo creo que hay que crecer aún nos falta desde el punto de vista de nuestra transformación digital reforzar eso pero en concreto respondiendo a tu pregunta si nuestro sistema tiene FKID desarrollado internamente en nuestro centro de IMASD y funciona bastante bien gracias Juan la verdad que tenemos muchas muchas preguntas pero las vamos a contestar todas a través del whatsapp estamos eligiendo las que más se repitieron y acá también elegimos una que es como bien distinta e interesante que es para Diego dice generalmente se requiere que un notario firme documentos para abrir una cuenta o firmar un compromiso de pago en sus flujos consideran o incluyen a notarios dentro de dicho flujo o es algo que uno como empresa debería incluir si no lo incluye dicho notario podría firmar con su firma electrónica o debería enrolarse con ustedes dice otra pregunta los documentos firmados en su plataforma donde quedan almacenados en un cloud como funciona así que te dejo la pregunta Diego gracias Claudia si hay varios elementos ahí bueno lo principal claro bajo la legislación de firma electrónica todavía hay harto que impulsar para que en el fondo los procesos sean bastante más livianos con respecto a la firma en algunos trámites ahí TOC igual hace un papel importante con nuestro CEO Ricardo participando en mesas de gobierno digital perdón y claro hay procesos que requieren de una firma notarial TOC desde siempre ha tenido alianzas con ciertas notarías en el cual ciertos procesos se hacen de forma manual y hoy día ya gracias a esta transformación estamos incorporando notarías en ecosistemas 100% digitales y automatizados y ahí es súper importante destacar que esa comunicación ya está funcionando significa que la notaría para automatizar ciertos procesos tiene que visar estos documentos obviamente hay documentos más estándares que es más fácil poder automatizarlo y tener el visto bueno de ellos pero en otro tipo de casos también se pueden enviar de forma digital tenemos en ese sentido las alianzas y comunicaciones y es totalmente compatible con la firma digital de un notario todos nuestros documentos firmados electrónicamente así que por ese lado y el otro es sobre el almacenamiento TOC tiene una política súper importante y clara con respecto al uso de la información nuestros procesos tal como decía Juan son 100% transparentes buscan un match uno a uno y siempre entregamos todos los datos que se recopilan en ese proceso el integrador de nuestros servicios y APIs tiene acceso a eso y así también nuestra firma electrónica nuestra firma electrónica a través de nuestras APIs siempre devuelve el documento firmado TOC no es un gestor documental para eso existen los expertos en esa industria que es muy fácil integrarse a un gestor documental y en aplicaciones que nosotros hacemos el proceso completo solo se guarda de forma temporal y además se envía por correo a la persona que participó en el proceso y tiene ahí su copia y así TOC no es responsable de resguardar estos documentos perfecto ya pues muchas gracias en nombre de TOC Biometrics le reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas inscritas en nuestro segundo webinar Biometría para la función digital de tu negocio como hemos visto hoy la biometría al igual que la ciberseguridad la inteligencia artificial y el blockchain es una herramienta concreta en forma interesante para potenciar los negocios y el relacionamiento con clientes desde una perspectiva disruptiva innovadora sustentable inmediata segura y que ahorra tiempo uno de los recursos más valorados para todos nosotros es una herramienta que sin duda contribuye a la calidad de vida y también a hacer más ágil lo que todos hacemos desde nuestros diversos ámbitos de acción los dejamos invitados para nuestras próximas versiones de webinars de TOC Biometrics espacio que está diseñado para responder a inquietudes a este apasionante camino de la transformación digital en Chile que involucra tanto sector privado público academia y sociedad civil los highlights de esta presentación están disponibles en nuestra página web de TOC.cl como la transmisión completa de este webinar para quienes quieren revisar nuevamente su contenido en esta lámina están los contactos de todos los expositores por si quieran ahondar alguna de las temáticas tocadas en el día de hoy o cualquiera consulta que tengan de verdad tenemos muchísimas preguntas que responder se las responderemos todos agradecemos un montón el interés por nuestro webinar reiteramos nuestro agradecimiento a todos los asistentes su participación e interés en esta actividad y también al equipo de Popscom comunicaciones muchas gracias a Raúl Rips de Rocket Team y a todo el equipo de TOC Biometrics para nosotros es un privilegio realizar este tipo de instancias cuyas nuevas versiones las comunicaremos en forma oportuna muy buenos días gracias gracias a Raúl Rips y a Raúl Rips de Rocket Team y a Raúl Rips y a Raúl Rips de Rocket Team